En este video vamos a ver cómo crear una cuenta de padres en Schoology y también la cuenta de estudiantes y cómo enlacer a los dos. Primero va a schoology.com en la esquina derecha para ver una área para registrarse para Schoology como padre. Se le pedirá que ingrese el código de acceso de 12 dígitos proporcionado por la escuela del estudiante. Una vez que ha ingresado el código de acceso haga clic en continuar. En la siguiente pantalla ingrese la información requerida para su propia cuenta. Haga clic en registrarse cuando haya terminado. Aquí se inscribe su email, su dirección de email. Aquí se le pide hacer una contraseña y confirmarlo. Haga clic para registrarse. Y continuar. En este punto su cuenta ha sido creada y también debe ser, debe ver que ha enlazado a la cuenta de su niño. Navigue a la esquina superior derecha para ir al menú y añadir el código de su estudiante. Así pueda ver la cuenta de su estudiante. Se le pidera que ingrese otros 12 dígitos de un código de acceso para los padres para cualquier estudiante adicional. Por ejemplo, si tiene varios estudiantes en el sistema escolar. Después de seleccionar las cuentas de sus estudiantes, puede ver su cuenta. Desde aquí puede ver los cursos o clases en los que están inscritos. Puede hacer clic en los cursos aquí en la parte superior o aquí en la barra de herramientas en cualquier grupo posible en que él estén involucrados. También puede ver la información de las calificaciones de su estudiante haciendo clic en el informe de calificación. O las notas de la clase. Aquí puede ver las notas o calificaciones que tiene para cualquier tarea específico y también la clase. Gracias por escuchar. Gracias. 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 Gracias.